de la ciudad de México. www.facebook.com barra en su punto Muy buenas noches a todos, saludamos a todos los que nos siguen en las distintas redes sociales, que Dios les bendiga. Y bueno, pues ya está ahora, iniciamos la reunión de los chones y vamos a empezar como siempre orando. Así que ahí donde están, dígale, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor. En esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papá. Y te pedimos, Señor, con todo el corazón, Señor, que tú puedas tomar, Señor, control de cada una de nuestras vidas, Señor. Ahí donde estamos, papá. Te pedimos, Padre amado, que tú puedas, Señor, tomar control, Señor, de todo, de todo este lugar, Señor, de donde estén, Señor, las familias. Papito amado, bienvenido. Tú eres precioso, amado Espíritu Santo. Toma, Señor, control de cada una de las personas, papá. Te pedimos, Señor, que abras los oídos espirituales también, Señor, para que puedan escuchar, Señor, todo lo que tú tienes, Señor. Que nosotros también te escuchemos, papá. Y no queremos hacer las cosas como nosotros queremos, sino como tú quieres, papá. Papito amado, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada una de las vidas, Señor, que nos están escuchando. Y atamos a todo demonio y mundo. Dime bien, Hasatán, todo plan del diablo que quiere hacer o deshacer cualquier cosa, en el nombre de Jesús. Lo atamos, le echamos fuera a todo hombre fuerte, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas las vidas de los oyentes, sueltas este lugar, sueltas la transmisión en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, porque esta noche, Señor, estamos contigo, papá. Gracias, papito amado. Iniciamos contitos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya esta noche iniciamos la reunión de los chones y está con nosotros mi mamá. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Tal vez un poco atrasados, no sé yo. Pero siempre con la intención de hacer las cosas como para Dios. De no hacer nuestra voluntad a pesar de las circunstancias. ¿No es cierto? Porque las circunstancias se nos muestran dificultosas. Pero ni eso va a parar, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está esperando cancelar en esta noche. Maldiciones generacionales. Pero hay otras personas que no han alcanzado. Ahora, ese es el dilema. ¿Cancelamos o no cancelamos? ¿Qué hacemos? Nosotros no hemos preparado nada porque no se prepara. Entendemos que Dios es totalmente celoso. La gloria siempre se lleva a Él. Intentábamos preparar hoy día, pero no se ha podido porque finalmente Dios no ha querido, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos si cancelar porque lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no. Entonces, ahorita no sabemos. Sería interesante que también porque han estado personas preguntando, por favor, no he acabado o no he hecho, no he entendido. Pero no sé, sería prudente que pongan los que están escuchando o un sí o un no, ¿no es cierto? Sería bien importante porque por lo demás hay gente que no ha de poder cancelar maldiciones generacionales porque tengo que decirles, ¿no? Por ejemplo, hay un hermanito que su esposita estaba embarazada y todavía era la programación para que nazca el bebé o Puntarón Sabiano, que si era una mujer. Era para el próximo mes. Sin embargo, ayer al empezar la reunión se rompe la bolsa. Y esta persona, lo estoy dando como testimonio, termina de escuchar el programa y termina porque para él era importante terminar de escuchar el programa. Después de terminar el programa, se dirigen al hospital porque ya no tenían un poco de líquido. Y les cuento que han pasado una travesía debido a que han correteado clínica, hospital por hospital, no había camas, estaban llenos de enfermos, no había nada. Hasta que han ido a una clínica privada, nivel 2 y de la noche seguían correteando. Y a Dios gracias estaba en tiempo y ha sido varoncito. Por ejemplo, esa familia no va a poder cancelar maldiciones internacionales porque, quien sea que sepa, está en el hospital, en la clínica, por una parte. Ese es un caso. Ese es un caso, ¿no? Correteando, ¿no? También correteando a nosotros. Y nosotros en la familia también tenemos una que ya debería dar luz. Ella sí estaba en el tiempo y nos habíamos alistado de una u otra forma para que esta personita tuviese de manera natural porque hace 10 años aproximadamente había tenido concesaria. Y casi era normal. Nos habíamos previsto personas a nuestro alrededor, personas con conocimiento en el área nos tenían que ayudar y ya hacía tres a cuatro días que estábamos en la espera. Que habían dolores y que no soportaba y era correteada y correteada y correteada, ¿no? Y al final de cuentas yo hoy día he ido a su casa, he ido a su departamento, he ido a orar y a decirles porque pensábamos que todo iba a ser normal. Pero por la tardecita, no sé, ni dos horas vienen y dicen que nada, no pasaba nada. Ya estaba listo, ya había todo preparado, pero el detalle era que no pasaba nada hasta que al final, también la noche con tanto correteo por la otra persona, habían encontrado una clínica privada. Y bueno, pues les dije mejor vayan, hay veces la fe de la persona no alcanza, vayan, y cuando van nos dan la razón por qué no podían hacer, estaba en trabajo de parto. Sin embargo, la anterior cesarea le habían hecho vertical, entonces fibrosis, no sé qué, ahorita no me acuerdo. Entonces, eso no habría y estaba inflamada la parte de la herida y que podía acceder a un parto natural. Sin embargo, podía colapsar la cicatriz o tal vez rasgar la matriz y provocarse un hemorragia. Tal y cual nos había dicho también la persona que estaba colaborando, estaba colaborando hasta el momento. Entonces, lo único, preguntarle a Dios qué íbamos a hacer y determinamos que le hagan cesárea nuevamente en esa clínica. Y ahorita están en eso. No sabemos si ya está en proceso. ¿Se imaginan? Son dos israelitas. El otro, bueno, es varón, muy buen peso, de ocho meses prácticamente, y no sabemos todavía el resultado de la otra personita. Ese es nuestro dilema para nosotros, ¿no? Son dos familias, en realidad van a ser tres porque hay otra familia que está ayudada, van a ser tres familias, las que no van a cancelar. No hay ningún problema por eso porque puedo yo ir y cancelar con ellos en sus casas, ¿no es cierto? No habría ningún problema, pero si hay gente de afuera que no estuviera, vamos a tener que posponer para mañana, pero por si acaso no es asunto. A pesar de las circunstancias, nosotros podemos hacerlo porque lo hemos hecho varias veces con varias familias, ¿no es cierto? Yo creo que sí, sí es cierto. Hasta el momento tenemos ya una respuesta y, pues, dos respuestas y no por favor tenemos, ¿no? Entonces, que se sigan pronunciando y hay dos porque… Sí, yo creo que sí, vamos a tener que… no es democracia, por si acaso, aquí es teocracia, aquí manda Dios. Entonces, viéndolo por conveniente, son, en realidad son tres familias o quizás también otras estén preocupadas porque… En realidad son, a ver, una, dos, tres, cuatro, casi cuatro familias pues, porque ahorita la familia de una hermana que está ahí presente, son varias personas. A ver, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, son varias personas porque, ¿saben qué? Hoy contamos con el gran amor de Dios, que han habido hermanitos que han estado ayudándoles a la familia del hermano. Entonces, no van a estar, no están en sus casas, no van a estar, no están. Pienso yo que ahorita está en proceso ya de la operación. Y algunas veces tenemos que reconocer públicamente, ¿no? Nosotros habíamos dicho que no. Sin embargo, hay momentos en que sí se tiene que tomar la determinación. Es una clínica que, a Dios gracias, no es privada y ya veremos, ¿no es cierto? Hemos estado en un trajeteo increíble por ayudar a las hermanas, han dejado a sus hijitos, que Dios les bendiga a la familia. Ya, ¿saben qué? ¿Qué familia es la que han estado? Les bendigo desde aquí, chicos. Les bendigo a los tres, grandemente, han sido valientes hoy día. De verdad, bendigo sus vidas, ya saben quiénes son. Porque la casualidad es que mi sobrina es la que está ahorita, ¿no es cierto? No hay problema, no hay, nosotros sabemos movernos en situaciones adversas, pero quisiéramos saber su pronunciamiento para ver si, porque estamos dispuestos a cancelar ahorita. ¿Tres son? Tres no. ¿Por qué no lo hacemos mañana definitivamente viernes, acabando la semana? Y el Shabbat estaríamos empezando con otro tema. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, yo creo que sería mejor, porque ahorita no están varias familias y aparte, pues ya tenemos tres nos. Voy a tener que ir yo casa por casa en aquí y para hacer cancelar maldiciones generacionales. Y ustedes van a estar en desvantaja que no puedan, ¿no es cierto? Mejor que sea por igual, ¿no es cierto? Porque por mí no hay ningún problema porque voy casa por casa, ¿no es cierto? No habría ningún problema que yo vaya, pero ahorita creo que no es prudente, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos tres respuestas de no y pues cuatro, cinco. Ay, no, entonces, ¿ves? Entonces, acabar, ¿no? Vayan acabando. Entonces, sería bueno, ¿en qué parte es la que no lo están entendiendo para prepararles? Eso, eso es bien importante. ¿Qué parte no están entendiendo? ¿Cómo no están haciendo? Porque después esto es este, yo estaba chequeando, estaba leyendo muchas cosas. El Señor es tan bueno que yo no sabía qué hacer y el Señor me habla a través de su palabra y consuela mi corazón porque prácticamente yo me sentía tan impotente hoy día que yo le preguntaba al Señor que quizás estoy haciendo mal estas cosas y el Señor me decía, Marta, apacienta a mis corderos. Me amas, me decía, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas, seguí siendo atalaya. Grítale su pecado, ¿cómo están? Hazlo. Y la verdad es que me he sentido reconfortada nuevamente porque cada bajón que tienen mis ovejitas son mis bajones. ¿No es cierto? No he dormido prácticamente casi más de dos, tres horas y casi nadie ha dormido en aquí porque han estado sacando los autos a correrse por un lado y por otro lado. Pero con buenas noticias. Tenemos a ese bebé. Y ahí hay uno, un habitante más de la tierra. Y no, pero que han entrado el año pasado a conquistar. Han entrado confesando, han entrado con todo. Sin embargo, hay trabas. Siempre hay trabas. El enemigo siempre está poniendo zancadillas, pero que no puede, ¿no es cierto? Y no ha de poder. Ya son cinco los que no. Sí, somos. Ya, entonces, definitivamente, mañana es lo que vamos a cancelar. Nos vamos a adherir también a lo que están los hermanitos, ¿no? Uno está en la clínica con su esposita, cuidándola. Y el otro está en espera de la esposita para ver si llega. Ay, no, no digo mejor. Mejor digo varón o varona. Así mejor, ¿no? No, entonces, a pesar de las circunstancias. Los que ya saben, saben, sé que están apoyando en oración también. Porque se trata siempre de la pelea espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ¿no dicen exactamente qué falencias tienen? Porque sí, yo les digo, por eso hay una hermanita que le está acompañando al hermano y está así en su familia ahorita. Y hay dos hermanas también que han estado atentas a este asunto, orando Dios les bendiga grandemente a sus familias y a ellas. Dios les bendiga grandemente porque de alguna manera han hecho sentir su amor. Somos familia, de hecho que somos familia y tenemos que estar juntos todos. Aquí también han estado los chicos totalmente descuajeringados. No sé si, en realidad, ¿cómo estarían? No sabemos. Por eso, como digo, bendiciones a esa familia que... No sabemos quiénes han dado almuerzo a los tres chicos, ¿no? Y nos hemos descuidado. Dios perdone nuestro descuido también, ¿no es cierto? Hay gente que está lista, pero mañana no más. Pero está ahí. Hay gente que está lista, pero mañana no más. Yo creo que mañana con los humos ya... Porque no hay nada todavía de noticias del hospital, ¿no? No, todavía no tenemos, sí. No sabemos todavía. Y ¿saben qué era el lío? Quería contarles eso. Que en la anterior cesareal lo han hecho de manera vertical y he hecho mis averiguaciones y eso es lo que ha perjudicado. O sea, fibromas, dice, que se han hecho por dentro y eso es prácticamente no han permitido la dilatación. Y la pobre estaba con dolor y con dolor y con dolor. Y claro, y recién me dice, mi hija menor, pero estaba sintiendo un frío en ese lugar. Estaba frío, frío, frío. Y como se ha hecho fibromas, lógico, se ha debido ahí adentro que no ha podido abrirse la piel. Las caderas ya estaban abiertas y nada sucedía. No se podía romper la bolsa. Anoche nuestro problema era, les cuento, una con la bolsa rota y la otra que no podía romper. La fuente, decimos, ¿no? De verdad es que hay un gozo, hay un gozo especial. No importan las circunstancias. Esa paz que da, paz en medio de la tormenta es grande. Y decidir que ya vaya al médico. Pues de la otra era ya indudable, ya no había líquido, ya se podía ahogar la guagua. Entonces ha ido rápido. Pero de la otra había la probabilidad. Y lloraban marido y mujer y decían, no le podemos fallar a Dios. Sería falta de fe ir al médico. Tenemos que hacerlo. Pero no entendíamos hasta que por un chequeo a la clínica la han llevado. Y ahí nos han dado a entender. Y ese ratito hemos averiguado. Sí, pues, se había tenido que hacer la cesárea de manera horizontal porque va en contra, dice, de las fibras. Y eso arruina. Se hace una fibrosis, por eso dice. Y, bueno, hemos entendido en las manos del señorista, pero ya, ya fue, ¿no, Amparo? Ya fue. De verdad que ya fue y pues se lo estamos. Pero es un correteo. Ha sido un correteo. No, y aparte de eso, ahorita uno de los nuestros está exponiendo online. Es jefe de carrera de la universidad en una de las carreras y tiene que, online, como magíster, tiene que él hacer su disertación, ayudarle a preparar. O sea, no, yo les digo, realmente hemos estado hoy día a la carreta. Todas las a la carreta. Sin embargo, yo he chequeado y le he preguntado al Espíritu Santo si he de preparar y el Espíritu Santo me dijo no, que él no comparte su gloria con nadie. Que él nos va a abrir los textos bíblicos como lo está haciendo hasta ahora y que no tengamos miedo de nada, ¿no es cierto? Entonces, yo le he preguntado a él si lo vamos a hacer, porque varias veces lo hemos hecho. Lo hemos hecho muchas veces. Pero que no pueden, algunos llamaban y decían, los que estamos aquí podemos venir y podemos cancelar. No, no vamos a hacer esa diferenciación. Vamos a hacerlo todos, incluyéndome yo. Vamos a hacerlo todos online, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Lo vamos a hacer online y vamos a estar haciéndolo mañana, ¿no es cierto? No porque estemos, que no podamos, si quieren ahorita hacemos, no hay problema, porque celos ya hay que ver que en el Espíritu de celos, por ejemplo, hay que ver que la única cosa que hay que entender que solamente Dios puede ser celoso. A Dios le encanta que en nosotros haya celos de Dios, le ha encantado el celo de Elías, cuando ha visto que la gente se había hecho ídolos y que habían tenido a sus baales, ¿cuatrocientos eran o trescientos ochenta? No recuerdo bien. ¿O trescientos cincuenta? Baales, digo, profetas de Baal. Y luego después de eso se va a ocultar a una peña y aparentemente le habla Jehová Dios y no era Jehová Dios. Entonces, pasa un viento fuerte, pero no estaba ahí Dios, pasa un viento más o menos, bravo, no estaba Dios y pasa un viento suave, un viento recio y él se inclina y estaba ahí Dios. Hay que aprender a entender los tiempos, ¿no? Hay que aprender a entender quién le hablaba más antes, hay que aprender a entender ese viento fuerte que es de Jastán, pero no estaba Dios. Entonces, muchas veces Dios permite y me estaba hablando, y ahora lo entiendo, ¿no? Me estaba hablando, Dios permite estas tormentas, pero tienes que aprender a discernir dónde estoy yo, un viento recio. Y ese viento recio exactamente ha sido, porque a mí me lo han dado, me han dicho, si yo decido que vaya a la clínica, ¿no es cierto? Y tenía que haber, o sea, es locura, les digo. Entonces, Elías le habla a Dios y le dice, ¿sabes qué? Y has dudado, le dice, ¿no es cierto? Y has dudado, y le dice, Elías, me ha dado un celo, dice, ¿no es cierto? No sé si pues le repartita. Ya, vamos, buscando. Está en los Reyes. Y le dice, tú has dudado, le dice. No le he dicho, has dudado exactamente, ¿no? Le dice, va, anda un gile a Eliseo. En tu lugar, ¿no? Sí, anda un gile a esto y le dice, y le prepara, ¿no es cierto? Sí. A ver, a Eliseo, exactamente, está en Primera de Reyes, 18. Vamos. 18, 17. Dice bien clarito. 17, ¿cuánto? 18, 17. 18, 17, ¿no? 18, después, no, un poquito más después. A ver, vamos a ver. Vamos después. 18, 41. 18, 41, 14, Elías, aquí. Ah, no, es el 19. Exactamente es el 19. Dice, ah, cierto. Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. Y como había matado de espada a todos los profetas, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí, el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la da uno de ellos. Ese era Jezabel, ¿no? Viendo a Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta, ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascoas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta Ureb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, llegó la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, en ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Quién impedía que salga? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tres cosas. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con la mano, con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivoselo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehová, hijo de Nimzí, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abelmeola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehová lo matará. Y al que escape de la espada de Jehová, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué te parece? Genial. Entonces, el celo de Dios hace que Eliseo arriesgue su vida y mate a los profetas de Baal. Exactamente, son, ¿cuántos? ¿Cuánto? Cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta hombres, ¿no es cierto? Y les baja las cabezas. Eso ya habíamos leído en la anterior ocasión. Entonces, el celo de Jehová es lo único permitido. ¿Ya? Celoso y fuerte es Jehová. Entonces, ahorita podemos tomar, podemos ahorita cancelar, por ejemplo, este hombre fuerte. Y así podemos ir con la mentira porque el Espíritu Santo nos va a ir mostrando. Y vamos a tomar promesas que en vez de ese celo del enemigo tiene que ver, vamos a tomar la promesa del celo de Jehová. Y puedes tú ser un profeta como Elías. Y también podemos ver entre el celo también hay muchos de los que por celo de Jehová han hecho muchas cosas. Y a nosotros, nosotros tenemos que tener ese celo de hacer las cosas de Dios, de hacer la voluntad de Dios, no importa que arriesguemos nuestras vidas. Entonces, tenemos que tomar ese espíritu de valentía que Dios da. No te he dado espíritu de cobardía, ese espíritu de valentía como para poderte enfrentar a ese hombre fuerte y hacerle entender a ese hombre fuerte y sacarle de tu vida. Y cancelar esas maldiciones que te han traído demasiados problemas, han afectado, ha usado sus brazos, ¿no es cierto? Entonces, ahorita es bien facilito. Porque la única manera de provocarle celos a Dios es con dioses ajenos, ¿no es cierto? Con dioses ajenos. Sí, eso es cierto. Por eso dice Salmos 69.9. Salmos 69.9. Podemos ver ahí exactamente lo que dice. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperiaban, cayeron sobre mí. Volvéalo a leer despacito. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperiaban, cayeron sobre mí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, y en Ezequiel 5.13, habla también del celo de Dios. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Entonces, solamente tiene derecho a tenérselo Dios. Y el celo de Dios nos tiene que consumir a nosotros como para no juntarnos, para atarlo y para botarlo de nuestras vidas. Entonces, ahorita sí que podemos hacerlo, pero seremos también, amaremos a nuestro prójimo, ¿no? Empáticos. ¿No es cierto? Sí. Amaremos a nuestro prójimo. Ahora, una cosita que les decía, vamos a cancelar maldiciones generacionales. Y hemos visto, hemos visto que el odio, la envidia. Si tenemos cerca a nosotros esas personas y comparten nuestra fe, sería bueno que les pidamos disculpas, perdón, ¿no es cierto? Antes de cancelar maldiciones generacionales. De lo contrario, hay que proponerse dentro de cada uno que cuando los encontremos, tengamos que hacerlo. Eso es bien importante que nos habíamos olvidado recalcar. Sí, eso también es importante. Entonces, tenemos que ver por qué todos libres vamos a cancelar maldiciones. Eso es muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que hacer siempre es ir y pedir perdón, ¿no? De hecho, veíamos en estos días que las personas, pues, generalmente están acostumbradas, ¿no? Si alguien te hace algo malo, entonces el que le hace algo malo le va a pedir perdón. Pero en la Biblia encontramos que es incluso el otro el que le va a pedir perdón, ¿no? El afectado. ¿Por qué? Porque lo que nos manda a nosotros es que nosotros seamos los que arreglemos las cosas. Y además, incluso eso debe ser antes de que se ponga el sol, ¿no? O sea, tiene que ser lo más antes posible. Entonces, si tiene alguien o alguna persona, pues, es tiempo de ir y pedir perdón, ¿no? De arreglar cuentas. Cuando hablamos de celos, también podemos ver hechos 5, 17. Entonces, dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y aquí podemos entender que por celos de Hazatán, muchas veces no hemos podido exactamente predicar el evangelio. Yo les decía, por eso tienen Facebook, y el Señor había dicho, ¿no? De que de la llanura del corazón habla su boca y hacen clic. Y si no hacen nada de clic y no están usando las redes como para predicar el santo y poderoso evangelio de Dios, ¿para qué sirven? De eso va a pedir cuentas el Señor. Ya que no repartes folletitos, no estás haciendo casa por casa, mínimamente, si tienes el Face y tienes la oportunidad de entrar a ello, tienes que anunciar, pues, la palabra de Dios. ¿No es cierto? Eso es muy cierto, ¿no? Porque a veces no hacemos esto, pero, pues, deberíamos siempre anunciar la palabra de Dios, ¿no? E incluso, pues, parte de la Biblia dice que hagamos esto a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿por qué? Dice, nos vamos a Hechos 5 también, 29, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer antes que a los hombres, dice, a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sigue hablando de Israel, de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿No? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, Israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Palabras sabias. Palabras sabias. Porque hasta el día de hoy predicamos el evangelio de Dios, pero en ese tiempo, por el celo mal dirigido, un celo nefasto, un celo del príncipe de este mundo, eran torturados los apóstoles. ¿No es cierto? Entonces, entender eso. Miren, tenemos ya hartas promesas como para las que podamos cancelar. De esto se sacan muchas cosas. Sí. El empoderamiento de ser profeta. ¿No es cierto? Cuando hay celos de Dios y todos. Podemos tomar muchos porque nos ha enseñado el Señor así. Y si podemos hablar de la mentira, también podemos encontrar mucha verdad. Porque vamos a tomar la bendición de la verdad. Y si tomamos cualquiera de los hombres puertes, es bien facilito tomar promesas porque hay más de ochocientas, ocho mil promesas, no sé cuántas promesas, no tengo la cuenta. Ocho mil. ¿No es cierto? Entonces, tenemos promesas de las que podemos tomarlas facilito, ¿no es cierto? Pero creo que hoy no. ¿Ya no han escrito más? No, nadie más que yo sepa. Nadie más, sí. ¿Y de los otros, nada de nada? No, en el Facebook no, no. Ya, entonces, yo creo que mañana, ¿no? Sí, mañana. Definitivamente. Hoy, entonces, vamos a estar hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo. No sé qué palabra tienes, pregúntale al Señor Amparo y ya. Vamos a seguir. Sí, yo creo que vamos a seguir y como hemos ido viendo en este momento, hay muchas cosas todavía que tenemos que ir cancelando, ¿no? El otro día veía que, por ejemplo, hay lugares de cautividad que tenemos, ¿no? Estamos cancelando diferentes tipos de maldiciones, pero no nos hemos dado cuenta de que hay diferentes tipos de cautividad. Entonces, en cautividad encontraba, por ejemplo, de que hay un tipo de cautividad cuando, por ejemplo, uno anda en tinieblas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a este tiempo no puede ver la luz porque está viendo tinieblas. Si nos vamos a Isaías 9.1 y vamos a ir viendo ese tipo de regiones, ¿no? De tinieblas, de tipos de cautividades que tal vez a veces no nos damos cuenta. Dice, Bueno, estas son palabras muy profundas, pero, bueno, en 9.2 dice, Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y yo creo que hay varias cosas que podemos ver. Si nos vamos a Isaías 9.1, podemos ver, pues, que hay gente, por ejemplo, que, como dice Isaías 9.1, dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Que hay personas que, pues, por ejemplo, el día de hoy tienen, están caminando en angustias, están caminando en penurias. Porque yo veía y decía, pues, nosotros en ese tiempo, si bien, pues, estábamos con todo esto, digamos, de cancelar maldiciones y demás, y, pues, siempre confiando en Dios, pero, pues, en algún momento nos preocupábamos por lo que está pasando. Entonces, yo decía, ahí debe haber gente que de verdad en ese tiempo está caminando en época de angustia. Y gracias a Dios, por ejemplo, nosotros hemos encontrado, digamos, donde puedan atender, digamos, a las personas y ya. Pero hay gente que, pues, a este tiempo, con todo lo que está ocurriendo, está viviendo en angustias. Y dice, tal como la afección que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. O sea, se está hablando de lo que iba a venir, porque, pues, en este tiempo nosotros todavía vemos que por muchos años hemos estado nosotros como en oscuridad, como en tinieblas, en época de angustia. Pero en el 9.2 nos dice otra cosa, nos dice, en 6.9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, hay pueblo en este tiempo que está todavía andando en tinieblas, pero que, pues, es tiempo de que vea gran luz. Dice, vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte. Y escuchen esto, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es que hay gente que al día de hoy, pues, está en regiones, decíamos, en lugares, tal vez, de cautividad, y, pues, de repente puede estar andando en tinieblas, puede estar andando en sombra de muerte. Y que es el día de hoy lo que tiene que hacer es dejar que, pues, eso se vaya y que las tinieblas se vuelvan en luz. ¿Y qué serán las tinieblas? Pues, veíamos que primera de Juan nos decía exactamente eso, ¿no? O sea, cuando uno anda en tinieblas, cuando, pues, uno, por ejemplo, dice, yo estoy con Dios, ¿no? Y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero el que anda, pues, y está en tinieblas, entonces es que no tiene luz. Entonces, por mucho tiempo, tal vez, no habíamos estado viviendo con gran luz, pero en ese tiempo podemos empezar a ver que podemos quitar las tinieblas y, además, pues, quitar también esa sombra de muerte, ¿no? Entonces, hay regiones y cosas que tenemos que podemos estar andando en tinieblas y podemos estar andando en regiones de muerte, ¿no? Que nos habla. Hay un detalle bien importante. Probablemente hayamos o haya personas ahora escuchando de que alguna vez hayan escuchado la predicación del Evangelio y se hayan convertido, pero que les hayan defraudado los hombres con su tipo de predicación o se hayan decepcionado de los demás, de la iglesia o del pastor, de todo eso, no quiere decir exactamente que todo haya ido mal. Sin embargo, hay que ver que han retrocedido, han vuelto a Egipto. Y cuando han vuelto a Egipto, la jornada para volver a dejar de ser esclavo es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Entonces, hay que entender este asunto. Entiéndanme, por favor. Necesitamos hacerlo con fe, ¿ya? Muchos dicen que pueden estar caminando en valle de sombra. Aún hay otros que están caminando en valle de sombra, de muerte. Pero cuando uno tiene exactamente la presencia del Espíritu Santo, ni valle de muerte, ni valle de sombra puede contender con nosotros, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Ni valle de sombra, ni valle de muerte puede contender con cada uno de nosotros porque nosotros vamos a empezar a caminar de diferente manera, ¿no? Y la única forma, digamos, de poder caminar fuera de valle de sombra o fuera de valle de muerte pues es con Jesucristo. Y como dice, o dice el Salmo 23, pues aunque ande en valle de sombra de muerte, porque pues ahí dice que uno va a pasar, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, pues hay algo que puede que nosotros andamos en valle de sombra de muerte, pero fíjense, si nosotros estamos con Jesús y estamos andando en valle de sombra de muerte, no vamos a temer. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a temer? Porque Jesús es luz y donde Él está no hay forma de que haya tinieblas. Entonces, aunque andemos pues en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque pues Dios estará con nosotros. Su vara y su callado nos van a infundir definitivamente aliento. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Entonces, si hay alguien que todavía está andando, pero no solamente es lo único, digamos, que uno tiene regiones de cautividad. Por ejemplo, hay gente que a veces está, por ejemplo, en lodo cenagoso, decía, como que uno entra en un momento de aflicción, digamos, y quiere salir y cada vez se va metiendo más y más adentro. Entonces, ahí tiene problemas, problemas serios, muchos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque trata de sacarse y pues el pecado viene siendo como chicle, que se va metiendo, se va metiendo y poco a poco no puede salir, ¿no? No puede desprenderse. Se pega. Se pega, ¿no? Y eso es grave. Sí. Había una preguntita que están haciendo acerca de que los muertos, has leído esa pregunta, ¿no? Ah, sí. Bueno, decía, los muertos en pecado, ¿están durmiendo o están en el infierno? Yo tengo, a ver, distintas cosas, tal vez, para argumentar sobre eso, ¿no? Porque hay dos posiciones, ¿no? Sobre eso está una posición en la que se dice que, pues, los muertos que están en pecado en este momento están durmiendo y hay una posición que dice que en este momento están en, definitivamente están en el infierno, ¿no? Y, pues, las dos tienen cierto sustento y luego les digo lo que pienso. Bueno, primero, pues, la Biblia nos habla de un asunto, ¿no? Nos dice que cuando Jesús estaba predicando, nos habla de algo, ¿no? Nos dice que habían dos personajes que eran el rico y el méndigo. ¿Se dice méndigo o se dice méndigo? Cuando yo quiero decirle con fuerza, méndigo le digo. Con fuerza, méndigo. Bueno, entonces, Jesús nos habla de esas, de esa parábola, ¿no? Nos decía del rico y el lázaro y cuando vamos y nos referimos a la parábola del rico y el lázaro y el méndigo, el lázaro, bueno, el méndigo se llamaba lázaro. Entonces, pues, resulta que nos dice, ¿no? Que podemos ir tal vez a la parábola y para poder entender qué exactamente está diciendo. Y, pues, vamos a ir viendo lo que nos dice la Biblia, ¿no? Porque lo importante aquí no es lo que nosotros digamos, sino lo que dice la Biblia. Está en Lucas 16, 20, 25, ¿no? Lucas 16, 20, 25, ¿no? Y dice, había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y bueno, eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, si vemos esto, pues alguien podría decir que definitivamente podríamos llamar, no sé si llamarle infierno como tal, pero aquí nos dice una cosa, de que hay una parte donde hay el seno de Abraham y pues hay un abismo y definitivamente el otro estaba puesto, ¿dónde? En el Hades, ¿no? En el Hades, justo es el Hades. Entonces, justo es el Hades. Entonces, yo no podía asegurar de que es lo mismo, digamos. No, no, no. Aquí dice, ¿sabes qué? Una noticia te doy, va a estrenar a Satán el infierno. Ah, bueno, ese. Entonces, no pueden ir más antes los... Dios no es malo. Exacto. Y eso estamos viendo más o menos en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. 20, 13. Dice, el mar entregó, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, ¿sabes? Exacto. O sea, por lo tanto, podríamos decir que en este momento no están todavía en el infierno, pero sí están en un lugar conocido como Hades. Ahora, ese lugar, por lo que acabamos de leer, este Hades que tenemos, pues ese lugar es un lugar donde se están quemando, porque no podía tener un poquito de paz, y eso lo dice la Biblia. También quemándose, no, pero atormentados. No de quemándose, ¿no? Si no dice atormentados. A ver, si leemos la Biblia exactamente, dice que estaban atormentados, porque quería un poco de agua. Sentía tanta calor, porque tú no puedes aguantar la calor que existe. No puedes aguantar la calor que existe. Entonces, la gente que en este momento está, y pues alguien decía, ¿no? Alguna vez escuchaba eso, pues que están allí por sospechosos, porque van a tener un juicio todavía, y pues todavía no se sabe dónde, qué destino van a tener, porque también el Hades va a entregar sus muertos y se va a decir dónde están. Ahora bien, entonces podemos decir que no están en este momento en el infierno, sino que están en el Hades, que es un lugar donde hay tormentos y que están esperando, digamos, para que se acusen. Pero después, en el 2014, se dice la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Uy, esa es la... Es la segunda muerte. Y esta es la segunda muerte. No es cierto. Entonces, todavía no está estrenado el infierno. Como tal, no está, ¿no? Entendiendo el lago del infierno, el juego como el infierno. El otro es tormento, como que cuando hace un sol increíble, tremendo, que no puedes estar a tormenta, prácticamente, ¿no? Sí, a tormenta. Y, sin embargo, podemos ver también en Jonás, cuando le manda a Jonás para que vaya a predicar a Nini B, y él se va a botar donde una palmera, ¿no? Un cocotero. Ah, cierto. Y Dios, con su poder, con tanta pasión, con tanto amor que nos tiene él, hace crecer la palmera. Exacto. ¿No es cierto? Sí. También provoca que el gusano se lo coma la palmera. Entonces, Dios tiene cuidado de aquellos que realmente, ahora, si han muerto en pecado, todo eso, están en tormento, pero todavía no están en el infierno. Todavía no están en el infierno. Ahora. Y van a ser condenados por sus obras. Claro, van a ser condenados por sus obras. Pero algunas personas, pues, indican que, pues, los muertos no están, digamos, en el Hades, ¿no? Ni tampoco están atormentados, sino que están durmiendo, porque hay una palabra en la iglesia, ustedes, que dicen. Esos son los que mueren en Dios. Bueno, pues, es que nos muestra ahí que estaban en el seno de Abraham, ¿no? Pero algunos, pues, hay un versículo que nos dice en Eclesiastes, que quisiera ir a ese versículo, que nos dice que los muertos nada saben, ¿no? Y, pues, ellos toman ese versículo para decir, no, los muertos no están, no están ni en el Hades, ni en el seno de Abraham, sino que están y nada saben. Pero, pues, alguna vez habíamos hablado de eso aquí y, pues, les podemos explicar lo que significa realmente el versículo. Y por eso es que hay mucha gente que dice que no están, digamos, en este momento, que están durmiendo, ¿no? O sea, que no están haciendo nada y porque dice que su memoria está puesta en el olvido, ¿no? Es Eclesiastes 9.5 y dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, pues, algunos agarran este versículo y dicen, esto es así, fíjense, los vivos saben que han de morir, claro, pero los muertos nada saben porque están muertos, pues, entonces, están descansando, no saben. Y además, no tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. agarran este versículo y dicen, entonces, no es cierto que están en el Hades ni que estén en el seno de Abraham, sino que están con una memoria del olvido. Entonces, pues, el asunto es de que, pues, alguna vez habíamos hablado de este versículo y no se refiere a los muertos como se están pensando, ¿no? Sino que, pues, ahora sí nos puedes explicar este versículo más. Alguna vez habíamos hablado de eso, ¿no? Sí. Pues, se refiere en realidad, ¿no? A los que, a que los muertos vivientes, ¿no? No se refiere a los muertos, pues, en la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que en este momento, pues, están viviendo, pero, son zombies vivientes. Son zombies vivientes. ¿Por qué? Porque nos dice que muerto, ¿quién es? Muerto es aquel que está alejado de Dios. Entonces, los que viven son los que están al lado de Dios. En cambio, los muertos son aquellos que, pues, están vivitos, digamos, pero, pues, realmente están muertos ¿por qué? Porque están alejados de Dios, están alejados del pecado. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente, porque los que viven saben que han de morir. Claro. Entonces, bueno, pues, ¿saben qué? ¿Qué nos puede hacer morir en este momento? Si nosotros estamos viviendo. ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede? La muerte es el pecado, ¿no? O sea, el separarnos de Dios, ¿cómo podemos morir? Por el pecado. Entonces, nosotros que vivimos ahora, que sabemos que tenemos vida en Cristo, podemos, de repente, este, morir si nosotros pecamos. Entonces, sabemos que podemos morir, pero los muertos, en realidad, los que, pues, ya están físicamente vivos, pero que en realidad están muertos, ¿por qué? Porque están alejados de Dios, pues, nada saben. ¿Por qué? No saben nada de eso. O sea, ellos viven, hay que vivir la vida, disfrutar. ¿Qué nos vamos a llevar cuando vamos a morir? Dicen eso, ¿no? Y ni tienen más paga. ¿Por qué? Porque no tiene sentido su vida y además porque su memoria es puesta en el olvido. Dicen, ¿por qué? Porque se han olvidado absolutamente de todo. Es decir, que no tienen memoria, no saben ni lo que han pecado, ni lo que han hecho, ni han hecho nada. Entonces, por lo tanto, están separados de Dios. Ahora, alguno dirá, pero entonces, ¿no será más bien que esto representa físicamente eso y que es el otro, que es una parábola más o menos para darnos la idea de lo que va a pasar? Podría ser. Sin embargo, pues algo que me hace pensar, lo que les acabo de decir es pues que tenemos el testimonio, digamos, de uno de los del grupo de la Casa de García que pues ha tenido, ¿no? La experiencia de morir. De quitarse la vida. De quitarse, se ha tomado la tucida. Como ratón, ya. Y pues, y él nos ha contado lo que ha visto, ¿no? Entonces, si existe ese lugar, el Hades, ¿no? Y es vigente, entonces, si quieren. El tormento, En algún momento tal vez les va a dar el testimonio. Yo creo que vamos a hacer un programa de puro testimonio de nuestros testimonios impactantes y pues, él precisamente ha vuelto del infierno, ¿no? Entonces, ya después de que le han dado por muerto, ha tenido la gracia de Dios de volver. Entonces, sí existe el Hades, ¿no? Por eso les decimos. Y bueno, yo creo que con eso va la respuesta, ¿no? La respuesta, sí. Es bueno que pregunten así sobre todo porque les vamos a contestar bíblicamente según el Espíritu Santo nos dé a conocernos, ¿cierto? Vamos a contestar. Bueno, siguiendo con lo nuestro, vamos a hablar, estábamos hablando ¿de qué? De, pues, que hay algunas personas que están en tinieblas, ¿no? Que están en cautividad y pues que es tiempo que salgan. Cuando hablamos de la línea de represión, ¿no? De ahí de la línea de represión exactamente solamente el Espíritu Santo puede rescatarnos. Ya les decía yo que las cosas del consciente, especialmente las malas, son las que pasan al inconsciente y del inconsciente al subconsciente y del subconsciente a la línea de represión, o sea, donde ya están encarcelados y muchos que han sido llevados al Hades han visto que están en tormento prácticamente, han visto que las personas que han practicado cierto tipo de cosas, Hasatán les hace practicar todo eso, les dice, pues, bueno, pues, ustedes han ensayado tanto que aquí van a seguir ensayando y nosotros nosotros que siempre estamos predicando la palabra, lógico, estamos ensayando predicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, congregarnos, alabarle, bendecir su nombre, averiguar más, tal vez muchas veces nos equivocamos, pero el Espíritu Santo nos corrige y nos da la fuerza y nos da la fuerza y el valor como para poder reconocer errores, porque nadie es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos y vamos a seguir hablando esto de la línea de represión, por ejemplo, no, cuando decimos consciente es lo que tú sabes, en el inconsciente está ya guardado, es una línea más abajito, el subconsciente es más aún donde se ha guardado más adentro y el hipotálamo es donde se graba antes de venir al mundo y ya está todo grabado, se podría decir que es el disco duro, ¿no es cierto? Sí. Y se tiene grabado todo eso, entonces, es bíblico todo lo que atamos, ¿cierto? Sí, es bíblico, realmente es bíblico porque pues atamos y no solamente atamos por eso decimos en el consciente, sino en el inconsciente, subconsciente, bueno, en todo eso porque hay cosas que se van entrando hasta lo profundo y pues de lo profundo tienen que salir porque hay gente, por ejemplo, que puede que haya olvidado supuestamente, pero está realmente en su inconsciente y en algún momento alguna señal, alguna cosita pues empieza a darse, a salir a la luz y pues los pecados están ahí, por eso es que pues eso de las maldiciones, de romper las maldiciones generacionales, pues es tan importante, ¿no? Y romper también las iniquidades y todo eso, ¿por qué? Porque resulta que hay cositas que supuestamente las hemos olvidado, pero que pues un pequeño clic, algo en la cabecita, entonces de repente hace que se active de nuevo y pues esto vaya a promover, digamos, lo que se tenía. Alguna vez hablábamos pues de, por ejemplo, de una persona que tenía, digamos, antes de ser cristiano, tenía la afición o tenía más la tendencia de ver a muchachas pelirrojas, ¿no? Entonces le gustaban. Le encantaban las pelirrojas, tienes que decir. Le encantaban las pelirrojas, bueno, entonces le gustaban tanto las pelirrojas que pues después de que se había vuelto cristiano, pues había olvidado eso, ¿no? Y todo estaba bien, pero eso, eso estaba pues en un momento estaba en su consciente, él estaba consciente de que le gustaban las pelirrojas. A paso del tiempo y pues el consciente pasa al subconsciente y eso pasa al inconsciente y al final totalmente inconsciente, no se ha dado cuenta que seguía esa, esa adicción se podría decir a las pelirrojas y pasa el tiempo y pues normal, Y no saca ese pecado, ¿no? No lo saca a la luz. No confiesa. No confiesa, no se arrepiente y finalmente pues después de un tiempo es una persona que pues es líder en una iglesia, no sé si pasó, no lo recuerdo muy bien, pero... Conscientemente quizás no veía las pelirrojas. Conscientemente no veía las pelirrojas, es casado, tiene una empresa. Pero no tan sabía su debilidad. Ese es el asunto y como era un pecado no confesado, entonces pasa que justamente en la empresa donde estaba trabajando él como jefe pues contratan a una secretaria y el problema es que la secretaria se vuelve pelirroja. Uy, qué problema, ¿no? Y ahí empieza el asunto. Ese pequeño cambio... Empiezan sus hormonas a como... A reventar como pipocas. Ese pequeño cambio hace pues que la persona de repente empiece a tener esa... otra vez esas ganas. ¿Por qué? Porque no se había perdido, no ha sido confesado, no ha sido sacado, y en el tiempo pues comete lo que ya desde hace tiempo había incubado. O sea, esto no es algo que estaba ahí, sino que se había incubado en años atrás. Entonces al final termina siendo adultero con su esposa. Pero esto se podría haber evitado si él simplemente lo hubiera traído a la luz y hubiera confesado su pecado. Entonces hay pecados que de verdad han pasado del consciente al inconsciente, bueno, al subconsciente, al inconsciente, y están ahí en la línea de represión que nadie los está viendo, ni siquiera te acuerdas. Entonces dices, no, 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 pero está ahí adentro. Como tú no has confesado esas cosas, pues algún momento un clic va a hacer que salga la luz y puede arruinarte todo. Entonces de repente dice, pero he caído, no ha caído, no, o sea, él ha portillado el vallado, él ha acabado el hoyo, simplemente se ha metido donde ya estaba hecho el hoyo, entonces lo que tenemos que hacer es permitir al Espíritu Santo que pues nos muestre esas cosas para que no tengamos ese asunto, para que no tengamos ese asunto de tener ese tipo de maldiciones, de tener ese tipo de cosas en el inconsciente, en el subconsciente, ahí adentro, que está muy ocultito, por eso es que es bueno confesar. Imagínense lo que se hubiera ahorrado porque al final ha habido un tiempo de restauración y demás que no se ha podido avanzar todo, ¿por qué? porque no se ha querido confesar en su momento, eso es, ¿no? Y eso es grave, entonces hoy es tiempo de que cada uno de nosotros pues vaya confesando esos pecados y que pues vaya sacando a la luz todo aquello que está dentro, ¿no? Bueno, eso es necesario, ¿no? Y sacar todo aquello que está, ¿no? Entonces si hay algunas cosas que tú todavía sigues teniendo, ¿no? Tal vez ahí en tu vida está y tienes pues pecados que no has confesado y están tal vez muy ocultos, ¿por qué no le pides al Espíritu Santo que te vayas a recordar? Tal vez es algo que ha sido pues en lo profundo, algo que ha sido muy interno, pues eso es lo que necesitamos en ese tiempo reconocer, no esas cositas que pues te has olvidado, pero porque cuidado, en el tiempo eso va a volver a aparecer y cuando vuelva a aparecer pues puede ser fatal para cada uno de nosotros, entonces necesitamos en este tiempo hablar de esas cosas, reconocer los pecados y que cada uno de nosotros pues pueda arrepentirse verdaderamente de todo eso, ¿no? Hay una palabra bien importante en Judas, en la epístola de Judas Apóstol dice, en el 3 dice, amados por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, escuchen bien, dice, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, tenemos que pelear por la fe, tenemos que contender por la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos, dice la palabra que nos ha dado una porción de fe y nos ha dado porque Dios creía que éramos santos, ¿entienden? Esa porción de fe se nos ha dado porque Dios tenía la seguridad, confiaba en nosotros que somos santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no? Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice, porque entendamos que Sodoma y Gomorra sí ha sido quemado, el fuego eterno, dice, y se ven restos ahorita en Sodoma y Gomorra, en esos lugares físicos, geográficos, que se puede ver azufre y todavía caliente, lo que quiere decir que siguen ahí, no sabemos cómo estopa, no sé, pero estar ahí. Entonces, aquí habla, ¿no?, que nos ha dado la fe y muchas veces esa fe la hemos manejado de una y mil maneras, como no deberíamos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, nos está llamando a que hay gente que ha predicado la palabra y que ha entrado a predicarnos diferentes tipos de evangelios, por eso es bien importante que tú tomes nota de todo lo que, de todo lo que se te dice, nunca más vuelvas a cometer el error en confiar en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Por tanto, tú tienes que cerciorarte a través del Espíritu Santo, tú tienes que ser celoso en las cosas del Señor, el celo de Dios tiene que consumirte y tú tienes que ver lo que predicamos y tienes que verificar, porque la palabra de Dios se vive, no se solamente sabe, se vive, porque tenemos que interpretarla en el espíritu, en el cuerpo y en el alma, ¿no es cierto? Entonces dice, quiero recordar que una vez que lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está hablando de la fe que nosotros manejamos para el otro lado. La fe estaba dada para que lo manejemos en favor de nosotros y que la practiquemos con Dios. Sin embargo, dice que hay hombres que han enseñado. Ahora, ¿vamos a qué? Por ejemplo, no sé quién será el autor de que creas y tengas fe en la astrología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido gente que sí te ha sacado, te ha hecho gastar tu fe en lo que no deberías gastar, te ha hecho invertir tu fe en lo que no deberías invertir. No sé si me dejo entender. Hay cosas que han ocurrido así porque uno ha invertido en lo que no debería invertir, de verdad, ¿no? Ha ido pasando esto. Y se ha hecho tanta costumbre que te has conformado a ese tipo de hacer las cosas. Quiero recordaros, dice, bien clarito, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Dónde están los ángeles? En prisiones eternas. Y desde allá salen porque entender que la tierra, el príncipe de esta tierra es Hazatán. Eso vamos a hablar otro día, es bien importante ese tema. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el padre de la mentira, entonces usa estos demonios porque están en regiones, Dios los ha guardado en lugares oscuros, ¿no es cierto? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esas prisiones para ellos son eternas, ¿no es cierto? Eternas son. Y dice, para el juicio del gran día, también Sodoma y Gomorra las ciudades, esas sí han sido quemadas. Y cuando destapan esos lugares, vuelvo a decir, está caliente. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. ¿No? Entonces, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Porque, si ustedes escuchan, por ejemplo, una propaganda de un astrólogo o de un hechicero o de un brujo, dice, amarros eternos, dice como si fuera Dios, el salvador se hacen llamar, ¿no es cierto? El redimido, o sea, de todo, ¿no? ¿Están llamando a ese tipo de cosas? Cuando se peca. Entonces, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, también nos llama la atención a nosotros, ¿no? De que no debemos corrompernos para proferir maldiciones. No debemos hacerlo de ninguna manera. No deberíamos hacerlo. Pero hay gente que sí profiere maldiciones, ¿no es cierto? Aquí me llama la atención en que dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Y muchas veces se ha enseñado a decir, Hasatán te maldigo, eso está mal, no está, es el atar que es diferente. Sí, y yo cometí muchas veces de lo que sé. Y cuando uno no ve las escrituras y enseña y uno lo practica casi se hace en general, ¿no es cierto? en mucho tiempo se ha maldido y no, ni los arcángeles tienen derecho a eso. Entonces, son cosas que también tenemos que nosotros pedir perdón. Pedir perdón por todas esas cosas, ¿no? De verdad que hay muchas cosas que las hemos hecho así como que hemos aprendido y pues las hemos continuado pero revisando las escrituras son de manera diferente. Así que, pues puede que en todas las cosas que les digamos nosotros también tengamos errores porque somos humanos. Sin embargo, por eso tenemos pues la presencia del Espíritu Santo que ustedes vayan preguntándole, ¿no? Ahora, no traten de conocerlo todo, todo a su tiempo, todo en su momento, no es cuestión, digamos, de saber todo, según lo que el Espíritu Santo les vaya dando a conocer, pues van a ir conociendo cosas. Pero yo creo que cuando empezamos a leer ya, por ejemplo, esta palabra nos damos cuenta que de verdad no deberíamos haber hecho un juicio de maldición, sino que deberíamos pues haber más bien entendido la palabra, ¿no? Tal cual está, porque la palabra nos enseña sobre eso. Entonces, yo creo que es importante. ¿Puedo seguir leyendo la parte que? A ver, estamos, sigamos leyendo de Juan Judas 1.9, dice, pero cuando el arcángel Miguel, ah, bueno, continuemos, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemen de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó en Nox séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho. Y bueno, pues aquí nos habla un montón de cosas en Judas, pero pues a mí me llama la atención cuando vamos un poquito hacia arriba y podemos ver lo que nos dice acerca de tres cosas importantes, de que muchos pues a veces están en el camino de Balaam, en el camino de Coré, en el camino de personajes que nos habla la Biblia y si podemos ver eso, pues eso tenemos que ver que no está bien y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y esto es parte de lo que también tenemos que cancelar, pues hay gente que a ese tiempo no se ha dado cuenta pero de repente tal vez está caminando por el camino de Caín y son cosas que también tenemos que ir eliminando en ese tiempo. ¿Qué será el camino de Caín? Pues ¿quién era Caín? Pues vamos viendo a Génesis y nos vamos a ver y vamos a ver que pues ahí habían ciertas cosas como el camino de Caín, ¿no? Entonces podemos ver ahí que pues ha habido problemas por ese asunto, ¿no? Porque pues Caín vemos que tiene celos de su hermano y pues termina matándolo. Entonces pues esa es una de las cosas que también tenemos que ir cancelando porque nos dice que Caín, el camino de Caín es terrible. Entonces podemos hablar tal vez del camino de Caín, hablar del lucro de Balaam y pues de la contradicción de Coré, que son cosas que tenemos que quitar de nuestras, de nuestros ágapes y este precisamente es el tiempo, tiempo de Teshuvá, tiempo de pues pedir perdón precisamente por esas cosas, ¿no? Por, estamos en el día 22 ya de Teshuvá y pues de día de arrepentimiento y pues en este tiempo es necesario que nosotros también nos arrepintamos por haber seguido pues ese camino de Caín, por haber seguido el lucro de Balaam, por haber seguido la contradicción de Coré, que son cosas muy importantes, ¿no? el chisme de Balaam el maldecir, ¿no es cierto? Sí. Y de Caín el ser, la desobediencia, ¿no es cierto? Celoso también, ¿no? Había que ver todo eso porque todo tiene su lugar, todo tiene su inicio. Entonces, aquí nos está previniendo de que no hagamos, ¿no es cierto? Que no digamos, pero tenemos un mensaje urgente, ¿no? Pedir oración por Sarai, por favor, solo eso, por Sarai, por favor, nada más, ¿no es cierto? Pedir, veíamos también, ¿no es cierto? Estos demonios se manifiestan en todo tipo de cosas. Hablábamos también un día de lo que les da hemorragias y no pueden parar y decíamos que eso también es sinónimo de cáncer de sangre y veíamos el inicio o no veíamos el inicio de eso. Sí, veíamos. Yo había visto esto porque pues yo he visto esto muy de cerca y el asunto es de que pues cuando una persona por ejemplo tiene hemorragia, la causa principal de las hemorragias generalmente es porque ha habido homicidio en las generaciones anteriores, ¿no? o en esa misma persona ¿qué significa ese homicidio? Puede que alguna de sus generaciones pues hayan matado a otra persona y por eso viene digamos esa maldición de hemorragia y generalmente derramamiento de sangre porque dice la Biblia que la sangre se paga con sangre entonces normalmente viene ese tipo de maldiciones por derramamiento de sangre pero se puede cancelar o no se puede cancelar se puede cancelar ¿no? entonces es tiempo de cancelar eso y también implicará también esta hemorragia el querer morirse porque es rechazar la vida y la vida está en la sangre eso es también es también parte de eso ¿no? entonces hay que pues rechazar también a todo espíritu de muerte y sí tiene que ver con ese asunto ¿no? también por ejemplo cuando decimos homicidios no solamente estamos hablando de los homicidios digamos que se han hecho ya sea a personas grandes ¿no? sino también de los abortos entonces que ha habido en las generaciones también eso es parte de eso y rechazar la vida también eso es parte ahora una de las cosas principales es que cuando pues una persona rechaza la vida entonces de alguna manera no puede salir de eso y eso también es una cautividad es una región de cautividad que lo que se tiene que hacer normalmente es pues infundirle fe ¿no? que abra un momentito yo me acuerdo que en una ocasión justo estaba en el hospital cuando está para morirse solamente hay que abra cinco minutos sus ojos eso pedirle eso y pedirle que viva ¿no es cierto? infundirle fe porque si le pide Dios Dios mío dame solo cinco minutos y le miras a los ojos infundirle fe y solamente dile Jesús dile Jesús con la mirada y cuando haces eso de verdad la persona vive ¿no? yo he visto eso y eso es algo que él había aprendido en algún otro testimonio y es así generalmente eso es porque alguna persona rechaza la vida ¿no? entonces tiene que renunciar a eso y alguien tiene que infundirle fe de que vivan esas cosas esas cosas son las que hace por ejemplo en el camino de Caín uff grave no solo rechaza la vida de su hermano sino que la toma wow ¿no es cierto? sin motivo alguno bueno de Caín vamos a hablar otro día exactamente ¿no? la de Balán por ejemplo el de maldecir de nuestra boca no tiene que salir bendición y maldición a la vez tiene que salir siempre bendición ¿no es cierto? ajá y dice y perecieron en la contradicción de Coré Coré era ¿qué era? se se ve que había chisme había murmuración contra Moisés ¿no es cierto? y eso provoca que a Coré se lo trague vivo entonces puede también la tierra tragarse vivas a las personas y en este último tiempo cuando dice que va a caer un asteroide a la tierra se dice ¿no? que muchos van a van a van a entrarse vivos al sol va a haber ese ese asunto ¿no? que cuando caiga el asteroide a la tierra van a haber muchos especialmente personas que tenían un mensaje de parte de Dios y no lo han dicho que la tierra se los va a tragar entonces vamos a vivir esos tiempos por lo tanto es tiempo de arrepentirse tiempo de cancelar todo eso porque no podemos dejar que eso vaya ocurriendo ¿no es cierto? sí hay solución para todo entiéndame absolutamente hay poder en la sangre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús hay poder grande ¿ya? entonces cuando nosotros empezamos a ver estos nuestros nuestros pecados no nos tenemos que avergonzar sino que tenemos que llevar nuestras debilidades al trono de la gracia es bien importante llevar al trono de la gracia nuestras debilidades en ahí vamos a vamos a encontrar ¿qué cosa? perdón de pecados en el trono de la gracia vamos a encontrar sanidad vamos a encontrar libertad vamos a encontrar renovar nuestras mentes vamos a renovar mucho nuestras mentes ¿entienden? tenemos que nosotros estar atentos a todo esto ¿no es cierto? sí definitivamente tenemos que estar atentos porque pues solamente ahí vamos a renovar absolutamente todo y es tiempo de quitarse ¿no? todo eso si alguien identifica por ejemplo que todavía está con el camino de Caín tal vez tiene celos o tiene eso de tomar la vida todavía de otra persona y o las cosas que ha hecho el error de Balaam por el lucro ¿no? que en realidad lo que hacía Balaam era servir al Dios Mamón al Dios del dinero o quizás en el de chismear todo el tiempo como en la contradicción de Coré ¿no? y hacer todo lo que Coré yo creo que es tiempo y es un tiempo preciso para arrepentirse porque cuando empiecen a suceder las cosas que pues decíamos va a ser muy terrible así que es tiempo de quitarlo por eso nos estamos preparando en este tiempo de Teshuva quitándonos todo para llegar y dice Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar resistidlo firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca entonces si puede el señor cuando resistimos al diablo no es cierto que por más de que haya malas noticias que hayan que te hayan hecho que te hayan lastimado que te hayan amargado el alma que te hayan no querido que te hayan hecho de lado que lo que querías no ha habido todo 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 tienes tú que entregárselo a Dios es bien necesario entregárselo a Dios no es cierto si estamos en hora estamos bien 10 y 20 si estamos muy bien podemos abarcar un poquito más todavía si dice es bien importante cuando dice primera de pedro 4 17 es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios dice y si el justo con dificultad se salva qué pasará con el impío y el pecador grave grave no sé con el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien entonces que hay que hacer encomendar nuestras almas encomendar el alma de nuestros hijos también al creador ahora podemos entender cuando Job hacía sacrificios por sus hijos por las familias de sus hijos no es cierto ofrendaba hacia lo causto por sus hijos ¿será válido? es válido definitivamente un papá puede hacer muchas cosas por sus hijos una mamá también una mamá también puede hacer de hecho es vital digamos que los papás encomienden a sus hijos porque como vemos de verdad se puede hacer bastante no es cierto se puede parar todo porque nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios el otro día yo escuché un testimonio me encantaba porque incluso una abuela puede parar esas cosas resulta que pues había un niño y el niño después había nacido con problemas en el corazón entonces pasó un mes y seguía teniendo más problemas una válvula se había cerrado pasó otro mes y resulta que la otra válvula se cierra y al final uno de esos días justo la abuela va a visitarles y resulta que pues mientras ella se iba al mercado y era una predicadora que siempre en el mercado iba uno y hablando y hablando resulta que vuelve unas tres horas más tarde o cuatro horas más tarde de su casa y se encuentra con que toda la casa estaba llena ¿no? ¿por qué? porque habían traído al médico habían traído todo y pues ya había fallecido el niño entonces después de que ya había fallecido el niño lo que hace pues esta mujer va y le dice al papá ¿no? del niño que ha pasado y le dice hace una hora le han dado por muerto al niño entonces cuando escucha ese testimonio cuando escucha más bien ese asunto la abuela se enoja y le dice no puede ser no puede estar muerto ¿por qué? le dice el papá y le dice no porque dice la biblia que Dios no hará nada sin antes comunicárselo a sus profetas y a mí Dios no me ha comunicado que el niño iba a morir por lo tanto no puede morirse pero ya el médico le ha dado al final dice que de tanto discutir el papá le dice entonces vaya pues a despedirse del niño o haga algo y dice que agarra la señora al bebé y se lo lleva al cuarto dice no ya porque ya tenía una hora de fallecido y el el papá pues le sigue ¿no? y pues para ver qué iba a hacer con el bebé entonces la mujer le agarra y le dice a Dios tú no me has dicho que iba a partir el niño entonces y lo hemos consagrado a ti le hemos puesto para ti le hemos hecho esto para ti y empieza a orar y conforme el Espíritu Santo le decía y de repente el niño empieza a llorar después de una hora de haber estado muerto y empieza a llorar y empieza a tener vida porque la abuela había cambiado ese destino y de repente él casi dice que ese día sí iba a haber entierro porque nada más de ver eso al papá le ha dado ataque y casi se va el papá viendo que el niño había despertado entonces la mujer sale y pues vemos que había cambiado ese asunto entonces basta que pues haya alguien que esté ahí en la familia y que mejor que sean los padres que pueden hacer mucho por los hijos los que tengan la sangre ¿no es cierto? eso es bien importante interceder por nuestros hijos interceder por nuestra familia porque estamos en un tiempo de gracia hoy no hemos cancelado maldiciones generacionales no lo hemos hecho y hemos dicho por qué pero es bien importante ser obedientes a Dios yo creo que mañana sí o sí cancelamos porque ya no vamos a esperar más tampoco haga el que haga vamos a tener que cancelar maldiciones generacionales porque tenemos que ponernos fuertes y el tiempo ya premia estamos picoteando de todo tipo de milagros para infundirte fe queremos infundirte fe las circunstancias tal vez digan todo lo contrario las circunstancias están hablando por su lado pero yo te digo que las circunstancias no tienen nada que decirte si Dios perdona tus pecados eres perdonado si Dios cambia tu destino cambia tu destino puede cambiar ha cambiado el destino de muchos de Jacob le ha vuelto Israel y cuando esto persiste y cuando uno no quiere cambiar también de Esaú ¿qué se vuelve? Edom Edom ¿no es cierto? los Edomitas entonces tenemos que estar vivos podemos darle en circunstancias malas que vivas en las circunstancias que estés ¿puedes darle gracias a Dios? hay que darle gracias a Dios no podemos reclamar nada eso es lo más que hay que hacer más aún cuando estamos para cancelar maldiciones generacionales no les reclamemos porque Dios no tiene la culpa como león rugiente buscando a quien devorar esta jajatán y no es león es un ratón vencido vencido está por sus llagas hemos sido curados por sus llagas hemos sido perdonados su sangre preciosa ha pagado nuestro precio ¿no es cierto? de la muerte entonces eso es lo que se hace cancelando maldiciones generacionales vamos a lograr eso el perdón de los pecados no es cierto tenemos que estar fuertes fuertes en el Señor entonces si tú tienes dudas ahí estás mal no puedes tener dudas no te puede dominar las circunstancias y tú que tal vez has dicho bueno haré una pizquita de esto copiaré una pizquita de esto de este otro haré no lo hagas así no lo hagas ¿no es cierto? hay veces tenemos problemas y decimos queremos hija mujer queremos hijo varón hay veces queremos mellizos trillizos no que se haga siempre la voluntad de Dios que todo esté en la voluntad del Señor ¿sienten esa unción preciosa? ¿sienten esa preciosa unción? hay esa unción preciosa porque de verdad lo estamos haciendo con fe con mucha fe y si no dile ayuda a mi incredulidad Señor ayuda convénceme de que tengo que reconocer todos y cada uno de mis pecados ayúdame Señor mío Dios mío por amor a tu santo nombre el Señor lo va a hacer te va a hacer anotar y te va a hacer recordar muchos pecados de los que has tenido muchos pecados aunque tú no creas pecado también es haber usado anticonceptivos pecado también es haber echado al aire en tierra dice no sé si me lo puedo buscar cuando echan en tierra tanto hombres como mujeres yo le he confesado a Dios porque en alguna vez esos preservativos lo he usado entonces yo le he pedido perdón a Dios y me ha perdonado no es cierto muchas veces que echan en tierra dice eso por ejemplo tenemos muchas familias dice echan en tierra debe estar en Deuteronomio deuteronomio 28 hay o no hay no es cierto dice que no echen semilla al aire dice ya saben que más o menos no es cierto dice dice también aquí Jehová te herirá con úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón de que no pueda ser curado Jehová te herirá con locura eso viene a consecuencia de la desobediencia no es cierto a consecuencia de haber desobedecido porque el pueblo de Israel volvemos a decir ha escuchado este llamado ahorita es un llamado a cancelación de pecados no es cierto cancelación de pecados y a cancelación de maldiciones generacionales y cuando no hacemos caso viene la consecuencia de todo esto o cuando no creemos cuando aparentamos creer y no creemos es el peor dilema ya no en circunstancias así cuando estamos pasando un desierto no es bueno hacer votos no hay que hacer a priori votos eso también lo hemos hablado de llamarnos como Ana esa esterilidad se va porque de cualquier manera cuando no prosperas económicamente eres estéril cierto cuando no prospera tu matrimonio eres estéril había que ver la esterilidad de varias maneras pero hay solución si siempre hay solución es derramarse creer a pesar de las circunstancias todas las cosas a pesar de todo hay que creer ya si tu fe fuera del tamaño de la semilla de una mostarda mañana tenemos que tener esa fe aunque sea desde ahorita ¿crees que Dios te perdona? ¿crees que Dios te perdona? si ¿crees que Dios puede curar a los que están con cáncer? si ¿crees que Dios puede sacarles de este bicho? si ¿crees que te ha te ha perdonado todo lo que han hecho tus antepasados lo que han hecho tus papás ¿ha perdonado? ¿puede o no puede? puede ¿quiere o no quiere? quiere el Señor está dispuesto el Señor está pronto pronto a bendecirnos pronto a ayudarnos el Señor quiere ayudarte el Señor quiere bendecirte quiere que canceles maldiciones generacionales quiere que lo hagas por favor te pido hasta mañana nada más ya ya que mañana cancelaremos y nos prepararemos para las fiestas dichosos tenemos que estar gozosos en el Señor con la fuerza y el poder del Espíritu Santo ¿no es cierto? también ¿no es cierto? ¿qué hora tenemos porfa? es hora de orar y bueno hora de orar solamente leer el versículo que me habías pedido de Génesis 38 9 es los hijos de Judá y dice sabiendo que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida eso es no es cierto no hay que echar entonces hay que pedir perdón de todo lo que se ha hecho yo sé que están entendiendo tanto hombres como mujeres porque se dice no a la vida a mí me ha perdonado yo soy una de las personas que me ha perdonado entiéndanme y puede perdonar a todos ¿no es cierto? ¿entramos en oración? sí entramos en oración amado Padre Celestial bendito Dios del cielo en esta noche Señor perdónanos Señor por no haber cancelado tal vez las maldiciones generacionales pero amamos a nuestro prójimo y si nos hemos equivocado también Señor te pedimos perdón Señor nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Señor de no pecar contra ti Dios mío pecamos contra ti de palabra de obra de pensamiento de omisión de comisión Señor prepáranos Señor para entender tu palabra para cancelar maldiciones generacionales para que a pesar de las circunstancias Señor nosotros podamos obedecer tu palabra y vivir tu palabra conforme a tu voluntad con el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo maravilloso precioso poderoso Espíritu Santo de Dios bienvenido eres a este lugar bienvenido eres a cada vida bienvenido eres a los que están enfermos sabiendo que tú los vas a ir a sanar que tú a través de tus ángeles a través de tu Espíritu Santo de sueños de visiones tú lo vas a hacer te pedimos perdón Señor a ti perdón te pedimos ante el trono de la gracia perdona Señor perdona a tu pueblo Dios mío perdona a los que están preparándose y hoy día no lo hemos hecho Señor perdónanos Señor perdona Señor a todos los que se están desanimando también cancelar porque tú me dices eso Señor porque esto es real no permita Señor que haya ninguna piedra de tu pie eso para que ellos puedan retroceder Señor no permitas Padre mío en tus manos encomendamos Papá agradecidos también estamos por todo lo que nos da Señor por todo lo que nos ayudas tu misericordia infinita sobre cada uno de nosotros sea Papá por tu gran amor bendito Dios del cielo ayúdanos Señor estamos ya en el 21 o 22 días Señor de preparación de Teshuvá es arrepentimiento genuino es arrepentimiento Señor que solamente contigo le hemos de poder hacer porque sin ti no vamos a poder hacerlo Padre mío no es posible hacerlo sin ti Señor Dios de la gloria Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Todopoderoso Señor en tus manos encomendamos todas y cada una de nuestras vidas de nuestros espíritus Dios mío ten misericordia Padre mío de toda la humanidad ten misericordia Padre Santo de aquellos Señor que están en las cárceles espirituales en las cárceles del alma y del espíritu Padre mío te pedimos perdón con todo nuestro corazón ayúdanos Señor ayúdanos a todos en nuestra incredulidad Señor ayúdanos a tener fe Padre mío enséñanos a tener fe Señor de lo alto solamente tú puedes hacerlo conforme a tus riquezas en gloria derrámate precioso Espíritu Santo derramando fe para todas las personas que están preparándose en aquí en Oruro en Bolivia Señor y fuera de las fronteras Padre mío porque esto no ha de parar porque es un reguero Señor es un reguero de bendiciones lo que viene Señor a pesar de las circunstancias vemos que te glorías en nuestras y cada una de nuestras debilidades venimos delante de ti Señor para entregarte nuestras debilidades porque reconocemos Dios mío que pecadores somos que pecamos de palabra de obra de pensamiento de omisión y de comisión Señor te pedimos perdón en el nombre de tu hijo amado Jesús de Nazaret Nazaret apodérate Señor apodérate de las vidas apodérate de las familias perdona Señor a los que han confiado en la política perdona a los que han confiado en su conocimiento perdona a los que confían en su dinero Señor perdona a los que confían en su en su intelectualismo Dios mío perdona Señor no permitas que nadie Señor se aparte de ti extiende tus lazos de amor y de carne extiende Señor que vean tu gloria Señor que vean tu poder Dios mío prepara Señor que mucha gente Señor pueda estar Padre mío entregando cancelando sus maldiciones generacionales y también nos animemos Señor a cancelar maldiciones territoriales Padre mío Padre Santo Padre bueno Padre celestial bendito Dios del cielo te pedimos Señor que tú te glorifiques gloríficate Señor Jesús gloríficate en cada una de las personas que van a cancelar maldiciones generacionales que están corriendo a tu altar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Señor ten misericordia de tu pueblo Padre ten misericordia de la humanidad ten misericordia de aquellos que han hecho pacto con el con el Señor Papá perdónalos Señor perdónalos Dios mío perdónalos Señor que hayamos sido lenguas largas Papá perdónalos que hayamos maldicho las cosas perdónalos Dios mío que no nos hayamos comportado perdónalos Señor que no hayamos sido agradecidos por la vida que nos has dado perdónalos Dios mío y prepáranos Señor ya no queremos nada que arrastrar ya no queremos nada que ver Señor con nuestros antepasados queremos ser como tú quieres que seamos hacer las cosas junto a tu Espíritu Santo con el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo Señor porque tú vives y reinas para siempre eres el Dios de Abraham eres el Dios de Isaac eres el Dios de Jacob el Todopoderoso mi alma te alaba Dios mío mi carne te anhela Señor prepara Señor a tu pueblo prepara gloríficate ahora mismo Señor ahora mismo gloríficate que nadie tenga dudas Señor que nadie pierda la fe Señor de cancelar maldiciones generacionales Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob el Todopoderoso mi alma te alaba Señor Jesús hijo de David ten misericordia de tu pueblo Jesús hijo de David ten misericordia a los que están en los hospitales en las clínicas ten misericordia de aquellos que han sido picados por el bicho Señor perdónalos padre mío perdónalos Señor perdónalos papá perdón Señor guía esas manos de los doctores de las enfermeras cubre sus vidas con poder Señor de todos papá Jesús te pedimos en el nombre de Jesús perdona también a la humanidad entera Señor perdónalos que les has dado sabiduría celestial y han podido acumular dinero Señor y aún así no han sido conformes papá perdónalos Dios mío dales fortaleza Señor aquellos que están en las clínicas en los hospitales están enfermos en sus casas dales fortaleza Señor alienta sus almas para que puedan rechazar a la muerte Señor para que puedan rechazar todo tipo de contagios Señor para que puedan creer en tu poder Señor para que crean en tu gran poder Dios mío y se unan a tus filas a tu ejército Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos papá perdona Dios mío a los descendientes de Ismael a los descendientes de Saúl a los descendientes de Dan a los descendientes de Rubén perdónalos Dios mío por tener esa avaricia por tener esa codicia Señor perdónalos papá te lo pedimos en el nombre de Jesús Todopoderoso perdona también Señor aquellos intelectos Señor que se han unido con el error y que han ido en contra de la humanidad perdónalos Padre mío perdónalos Señor tal vez están en su consciente inconsciente subconsciente en la línea de represión te pedimos Señor solamente tú los vas a poder desatar solamente tú vas a soltar ligaduras de impiedad solamente tú vas a dejar y libre a los quebrantados van a descargar cargas de opresión van a soltar cargas de opresión Señor y van a romper todo yugo Señor en el nombre de Jesús papá te pedimos que todos rompan yugos de opresión que estaban unidos a otro yugo que no seas tú Señor perdónalos papá perdónalos perdón Padre mío la sangre de tu hijo amado cubra esas vidas para perdón de pecado Señor perdónalos Señor sabemos que algo grande está viniendo Dios mío te pedimos cobertura también para ese ciro que estás usando en la tierra Dios mío bendecimos a Israel la niña de tus ojos Señor proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra Señor bendecimos a la tribu de Judá Dios mío bendecimos tu santo y bendito nombre Señor mío bendigo Señor cada hogar cada artesan de amasar cada vida Señor cada familia cada vida bendigo Señor cada vida papá sabiendo que tú has puesto ángeles territoriales para guardar a la creación y a la humanidad entera Señor sabiendo que has puesto ángeles territoriales en toda la tierra y en Bolivia y en Oruro y en nuestras casas papá para tu gloria y para tu honra Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob el Todopoderoso mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Dios mío también Señor está soplando en favor de la humanidad Señor desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y está soplando en favor de la humanidad Señor mío Dios mío papá sopla en favor Señor de nosotros para que podamos cancelar para que podamos festejar tus fiestas nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que nos podrá separar del amor de Dios nada Señor nada Dios mío porque tú eres grande y poderoso Señor pero con el enemigo no tenemos nada nos has dado poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones nos has hecho entender que a los hombres fuertes hay que atarlos porque nos han robado todo lo que nos pertenecía en el alma en el cuerpo y en el espíritu en el nombre de Jesús la palabra me dice que tengo que atar a los hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordomudo orgullo temor atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que están en las regiones celestes en el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado nos devuelven todo en el alma en el cuerpo y en el espíritu se van por donde han venido al lugar de tormento ahora fuera han sujetado a la creación para sojuzgarla hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad les atamos y les ordenamos que suelten a la creación sueltan a la creación sueltan ahora se van por donde han venido al lugar de tormento fuera al lugar de tormento en el nombre de Jesús han afectado también el cerebro humano han afectado consciente inconsciente subconsciente la memoria su servicio su hipotálamo en el nombre de Jesús hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad les atamos y les ordenamos que suelten los cerebros humanos ahora y se van por donde han venido al lugar de tormento fuera en el nombre de Jesús toda fortaleza cae todo argumento cae toda altivez fuera en el nombre de Jesús cerramos todo portón toda puerta todo portillo en el nombre de Jesús todopoderoso la gloria y la honra es para ti señor te agradecemos señor habernos escuchado hacernos grandes milagrosos papá porque va a ser un milagro señor que aquellos que van a encontrar tu identidad aquellos a quienes estás devolviendo la salud una nueva oportunidad señor recuperándose del bicho protegiendo a los que están en primer línea papá gracias te damos te pedimos que cubras el lugar de nuestras carras las puertas y los postes también cubra señor las puertas de los hospitales de las clínicas y los postes con la preciosa sangre de Jesucristo que la muerte ya no pueda entrar papá porque ya estamos llegando a tus fiestas papá y señor te pedimos que tu espíritu santo les ayude a proceder al arrepentimiento genuino papá al arrepentimiento genuino padre mío porque solamente a través de ti tenemos arrepentimiento genuino desechamos todo conocimiento renunciamos a nuestro conocimiento en el nombre de Jesús gracias te damos Dios mío bendiciendo tu santo y bendito nombre señor dándote gracias por todo señor por todo lo bueno por todo lo malo te damos gracias papá porque tú eres un Dios omnipotente omnisciente omnipresente la gloria y la honra son para ti papá nos vamos de este lugar pero no de tu presencia tu unción nos guarda y el maligno no nos toca todo yugo a su podrá a causa de la unción gracias padre mío en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz y en un solo espíritu amén amén y amén la paz de Dios inunde sus corazones amén Dios les bendiga grandemente hermanos Dios les bendiga mis hermanos ¿quién vive? Jesús a su nombre gloria para su pueblo gloria un grito de júbilo con tres vueltitas y bueno pues ya ya llegamos al final de la reunión también recordarles pues a todas las personas que nos están viendo por primera vez que pues pónganle un like ahí también prepárense para el día de mañana pues el día de mañana ya vamos a estar cancelando las maldiciones generacionales que Dios les bendiga a mis hermanos bendecimos a cada una de las vidas a cada una de las familias que Dios les re bendiga a mis hermanos y pues ya nos vamos despidiendo de todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga a mis hermanos ahí tenemos a la familia Lima Guayas familia Lima Guayas bendiciones bendiciones ahí esa preciosa bendiciones a cada uno de ustedes que Dios me los bendiga familia Lima Guayas a cada uno de ustedes bendiciones también ahí para mi hermana Norquita bendiciones Norquiz que Dios te bendiga que Dios te bendiga bendiciones para mi hermana Eli bendiciones ahí Alanis Belén que Dios les bendiga muchas bendiciones que Dios les bendiga amén bendiciones bendiciones también tía Luisa bendiciones bendiciones tía Luisa que Dios te bendiga muchas bendiciones tía bendiciones también ahí para la familia Guayas Canavir y hermana Sonia hermano René que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones ahí para Neila Keila Fernando para todos los que están por ahí bendiciones que Dios les bendiga para mi hermana Sonia hermano René hermano Fernando Neila Keila que Dios les bendiga y bendecimos pues a todas las familias que están por ahí ahí a la familia Gómez Quispe que Dios les bendiga familia Gómez Quispe muchas bendiciones bendiciones para mi hermana Helen Pérez Frank Leandro que Dios les bendiga bendiciones ahí para pues cada uno de mis hermanos que están por ahí bendiciones para pues la familia Cocatola que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones bendiciones para la familia Gómez Ayala tía Juanita que Dios te bendiga tía Hilda tía Lucy tío Cocolizo tío Lucho tío Lino que Dios les bendiga bendiciones también ahí para cada uno de mis hermanos de Chayapata y para la familia Choque González para la familia Cayawara Montoya que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones para la familia Ajata Cocío también que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones también ahí para la familia Quispe Cocío que Dios les bendiga también bendiciones ahí para Tatiana bendiciones mis hermanos bendiciones para la familia de las distintas familias que están por ahí a la familia Paredes Guayas que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones a cada uno de ustedes que Dios les bendiga A la familia de mi hermana Ana, de mi hermana Blanquita Sebastián Martínez A todos ustedes mis hermanos Que Dios les re bendiga Y bueno pues nos vemos el día de mañana En Jesús En su punto Radio online Radio online